Vamos a montar aquí la oficina. ¿Qué te parece? Al sol, ni tan mal. Échate un poco de izdin. ¿Te han dado ya más guantes de arriba? ¿Eh? ¿Te han dado más de dios? Me mola porque eres como la voz en off. Que ellos hacen cosas y tú hablas por detrás todo. Me están encantando. ¿Por qué tengo pensado que tiene el bar? Te lo han dado ahí el guante ya y todo. ¡Hostia! Maru. ¿Qué quieres? Lleva a dar la de Antonio. Con la de tiempo que he pasado. Ahí está. ¿Qué tal, Santiago? ¿Viene tú? Bien. ¿Está muy bien? Sí. ¡Perejito! ¿Qué tal? ¿Bien, tú? Bien, bien. Contento, ¿no? Como veis, tanto Gaby como Scameth están ahí repartiendo la ropa. Las equipaciones más a los chicos. Sabéis que estamos de estreno. Haremos rueda de prensa con Enric. Que iremos al entrenamiento y a la tarde tendremos la presentación en este sin cadena. O sea que acompañarnos a ver lo que es el día. Guardar una equipación para... Por si acaso, ¿sabes? Una equipación debería guardar para el último día, ¿eh? ¿No te gusta? Sí. La imagen es buena, la luz es buena. Pobre Fernando. ¿Esto qué es? Se me conectan aún. Sí, te oigo, te oigo. Ah, vale, vale. Es que... ¿Qué has hecho? Digo nada. Cosas del directo. Sí, sí, sí. Cambiábamos planos y todo, ¿eh? Somos unas máquinas, ¿eh? Si lo piensas, ¿eh? En verdad. Yo decía, ¿pero cómo sale? Venga, ¿empezamos? Empezamos. Empezamos. Vamos a darle la palabra primero al señor Carlos Arribas. Carlos, desmuteate, por favor. Es decir, para pelear con el podio, que al final es un poco... Supongo lo que tú quieres, no solo lo que nosotros te pedimos, pero sí lo que tú quieres en un clima de tantísimo favoritismo y cerrado al duelo en el que hay entre Pogachar y Wingerat. No sé en qué lugar te pones tú y, sobre todo, cómo trabajas esa motivación de cara a lo que queremos todos. Claro, es que les ganes. Gracias. Saludos. No, como tú dices, hay una realidad entre ellos dos que esperemos poder sacar partido de ello. El año pasado, pues, no estuvimos a la altura de ello, pero, bueno, yo creo que este año llegamos diferente, la cabeza también está muy diferente y con muchas ganas. París, satisfecho del trabajo, espero que de resultado, ojalá sea en el podio, y de ver un equipo unido que podamos trabajar años juntos y, como he dicho, en el cajón. Eso sería un resultado, creo que, que bueno para nosotros y para mí, especialmente. ¿Qué tal, Enrico? Buenos días. ¿Qué tal, Enrico? ¿Estás pensando que puedas llegar a ese nivel o crees que fue algo circunstancial? No, claro que motiva, ¿no? Claro que motiva, ¿no? Claro que motiva, pues, pensar en eso y, sinceramente, en muchos más momentos eres consciente de eso, ¿no? De que has estado de tú a tú con él. Es verdad que este año, pues, he corrido muy poco. Creo que solo corrí Andalucía y, bueno, sí que es verdad que nos ganó, pero también nos ganó por un poquito, aparte del fallo mecánico que tuvimos la primera etapa. Y, no, a ver, las sensaciones y dentro de mí, pues, está claro que tenemos que pensar que puedo estar con ellos y, incluso, algún día, algún día, por qué no, aprovechar esa oportunidad, ¿no? Si llegáramos al Tour y ya pensando que, que son, que está claro que son los favoritos, pero que son mucho más fuertes que nosotros, estamos, estamos fastidiados. Pues, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Muchas gracias, Enric, por tu tiempo y nos vemos pronto por las carreteras. Muchas gracias a todos, nos vemos estos días, que paséis buen tour. Gracias, Enric, que vaya bien. Como controlas ya. Eso, eso, a entrenar, hoy en día largo. Pero, bueno, el equipo tiene un staff muy bueno, de madre. Y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Que nos cuidan como si fuéramos hijos o mejor. Y, nada, con el cocinero nos va a preparar una buena paella con unos chipirones y... Ah, sí, ¿eh? Sí. Dile que me prepare otro a mí, porfa. Y unos michillones, como dice Nelson. Y un poquito de pan con mayonesa y ayoli. Y, nada, veniremos a entrenar, a ver si no nos llueve. Que por ahí hay una nube... Una nube, no. Está el ciedo un poco así, pero bueno. Pues vamos. Veremos. Venga. Venga. Al lío, rey. Deu. Deu. Deu, deu, deu. Empezando... ¿Qué estáis aguantando el muro? Para que no caiga, ¿no? Sí. Ahí se hay uno payaso. Se hay uno payaso. Que se levanta gracioso. Hombre, ¿de taco o qué? No, verás. No vas a salir tú, verás. No hay cámara. No hay cámara, madre. Es una casa que es taco. Los dos que más les gusta la cámara. Ahí los tienes, mira. Ahí está el live. Mirad, qué bonita es la amistad, ¿eh? Mirad. Está diciendo que qué bonita es la amistad, ¿eh? Estamos hablando de cosas íntimas. No nos las contéis. Ultrasecretas. Ese se va a entrenar, pero nosotros también. Ahí va el busco. Si te encuentro, gritaré a viva voz. Que prefiero verte que... Ya la hay a tope. No, no, de temperatura. Está increíble esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a bajar las bicicletas. Ah, bueno. Por ahí se empieza bien. Hace falta. Eso nunca falla. Eso es. La bicicleta, 56 kilómetros, finales de la primera etapa del Tour de Francia 2023. Qué bien suena, ¿eh? Oh, maravilloso. Madre mía. ¿Has visto? Y además suena este clima perfecto. 23 grados, nubladito, perfecto. Eso te iba a decir. Perfecto. Yo pensé que iba a estar frío cuando nos bajáramos del coche. Está de lujo. Está perfecto para la práctica de ciclismo. No, no, no. Me encanta, me encanta. Vamos a ello. Mejorable. Sí, pero igual, Ivonne, Ivonne, deja aquí y luego cuando bajen los corredoros... Deja aquí, deja aquí. O abajo. O abajo. Estás haciendo crossfit. O la bodega. O la bodega. Oye, Ivonne. ¿Qué es esto, Chenta? Está la mía. Esto es la medalla por llegar a... Afortunadamente te daban en París. Esto te daban en París, pero al chico moderno lo daban antes. ¿Sabes? No si acaso, ¿no? No, pero esto lo vamos a guardar. Lo vamos a dar cuando llegue a la París. Que se lo gane, eh, la gente. Esto es como el carnet, eh. Como veis, los directores han ido a la permanente, que está también en Bilbao, a recoger todo el tema de acreditaciones, libros de ruta, las pegatinas también para los coches, o sea, las acreditaciones de los vehículos. Ahora sí que sí empieza esto, ¿eh, Tommy? Sí. Tiene al canto. ¿Cuántas habrás puesto de estas en tu vida, eh? Algunas sí. Están poniendo ya las acreditaciones a los coches porque aquí, en el Tour, es algo que hay que tener muy en cuenta. No solo estrenamos equipación, sino que también estrenamos cascos aquí de Abus, con unos detalles en amarillo y un poco más azules. El que veníamos usando hasta ahora era completamente blanco, con pocos detalles en azul. Y creo que están bastante chulos. Mirad cómo lo veo aquí en Rensales. Ya me estás grabando, tío. No te veo en todo el año, estoy grabando el casco ahora, que es... ¿Qué? Ah, grabando el casco. Ahora ponemos por salmé. Pero acceso es el tío, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué acceso es el jefe? ¿Cómo acceso? Ya está, la zona de prensa tienes. ¿Vas a ir a editar conmigo o qué? Ah, va a estar jodido. Ahí va. ¡Más palo no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué caray! ¿No? Sí, sí, sí. Está bonita la culote, ¿eh? Con la azul. ¿Y el casco no te gusta? No. Me gusta todo. Sí que sabes, ¿eh? Sí que sabes, ¿eh? De marketing... La clase, ¿eh? Se llama la clase. La clase, señor. ¿Cómo sabes que estás jugando yendo de blanco en lugar de azul estos días? Porque como vienes moreno de las vacaciones, el contraste es bueno. Me gusta, ¿eh? No viene de vacaciones, viene de casa. Es diferente. Sí, sí, yo no digo nada. Las vacaciones es mucho más tarde. Después de la temporada. Me parece bien. Estoy caliente y luego está llena de que me he sufrido demasiado. ¡Oh, es muy caliente! ¡Oh, es muy caliente! A entrenar un poco. Dos, dos, tres. Tengo la suerte de ir con los jefes. Jefe uno y el jefe dos. Que al jefe dos... Un indio. Le van a dar hasta una medalla estos días que ya hablaremos de ello. Bueno, y lo veréis. Y lo veréis. Vale, vale. Pues yo voy para adelante, venga. Vimos los dos aquí, ¿eh? Que no pasa nada. Creo que no hay ningún problema de tráfico. Igual en la bajada paso para adelante, ¿vale? Vale, vale. Que cabre el tour. Gracias a los franceses. Casi negro, casi negro. Mira. Rojo, 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 ¿eh? O sea, esto es duro, duro, ¿no? Muy, muy duro. Y esa es primera etapa. Sí, señor. O sea, que van a empezar ya calientes, ¿eh? Bien, caliente. Vamos a terminar el tour también caliente. Caliente. La penúltima a 4.000 metros de desnivel. Fíjate. Madre mía. Ostras. ¿Quieres marcar? 30. Son dos kilómetros, pero... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué rico, ¿eh? Está bien, eh? Duro, ¿eh? Sí, sí. Por favor, por arriba. Ando un poco por arriba, que es nada, eh. Dos kilómetros, ¿qué? Sí. Chicos. El primer kilómetro... He picado un poco las piernas y ya está. Sí, en... en... Bueno. Es un kilómetro y medio. Sí. No es más. Está menos, igual. Igual un kilómetro. Sí. Sí, pero un kilómetro... Es duro, ¿eh? Lo he visto. Agua. Y la mía es la última. Enrique está a la puerta y... Plátano. Sí, ahora te sacas. Está cerrada, pero o sea... Ahí sales. Al lado del derecho. Sí. Ya lo conocía, tú. Está al lado del derecho. Ah, sí. Sí, sí, a meta. Vamos. Mateo, vamos. Te traes. Te traes. Esto no para, esto sigue. Estamos ya como a 10 de meta, a 9 más o menos. El mío. Último empujón. Agua. Vamos allá. Ya. Pues nada, ya entramos en Bilbao. Ahora es nada. Vamos a llevar aquel coche. Cualquiera de los dos. Ahí tenéis al jefe. Ahí tenéis a hacer. ¡Qué puto crack! ¡Qué puto crack! ¡Me cago en el jefe! ¿Tú quieres o no? Sí, no. ¡Ese ha coído! ¡Qué pena! ¡Qué puto crack, gente! ¿Qué? ¿Aquí? ¿Fuera? ¿No? ¿Qué es esto? Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay que has hecho? No hay nada, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? Cuenta un poco. ¡Aquita sin mascarilla! Estamos en burbuja íntima Y el resto de España Y Latinoamérica Exactamente, te iba a decir Y seguidores de Latinoamérica Además comentan muchas veces Estamos en los inicios Los prolegómenos del Tour de Francia Ahora van a hacer los chavales Que están ahí en la carpa Las pequeñas fotografías Esas que veis que cuando te presentan a un corredor Que va en fuga o que ha ganado una etapa Y salen así chulos O salen diciendo algo y tal Pues ahora es cuando se hacen todas esas fotografías Y esos pequeños vídeos Pues nada, vamos para allí, ¿no? Vamos al día Esa es tu mejor sonrisa, ¿no? Para estos momentos Esto lo va a ver mucha gente Hay que surgir Hay que sonreír bien No, no, no No Fad después Fad después Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Es todo de siempre Pero con un paso Te pusiste tímido ahí, ¿eh, Rubén? Bueno, si fuera contigo No estaba tímido, ¿no? Luego lo hacemos entonces, sin problema ¿Por qué? ¿No os gusta esto? Mirad Gregor con su nuevo maillot, está guay, ¿eh? Hey guys, what do you think about my new jersey? Do you like it? Venga, abrazo en libre, sonríe, 3, 2, 1, pasito adelante, abrazo atrás y eso es muy bien. Chavano, la saludate Alex. Es una máquina, es una máquina. ¿Qué haces tonto? Hacen mi trabajo. Va bien, ¿eh? Estamos aclimatando. No, no, y tanto. Ya has comenzado. Ahí vas. Y tanto. Pero frío no hace, tú. ¿Qué piensas? ¿Es mejor? ¿Es mejor que antes? ¿Qué piensas? ¿Vais a grabar algo arriba? ¿Vais a grabar algo con vuestros móviles desde arriba? Luego pasármelo. ¿Qué? Por favor. Y luego... Luego no te pasas. ¿Ha hablado? ¿Eh? Te pasas más para un minuto también. ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!